Una mañana muy primorosa Como una rosa yo te soñé Como eres blanca, ojos de diosa Entre las flores yo te besé En Río Grande hay un paraíso Y es una ruta que conocí Es un santuario de joyas finas Y allí quisiera ponerte a ti Hoy yo quisiera que al contemplarte Lleno de angustia por tu querer Sentir la dicha de tus quimeras Por tu hermosura, linda mujer Por tu hermosura lloran las flores Y las estrellas pueden brillar Hasta la luna pierde sus luces Por eso siempre te he de adorar Eres el sueño como radiante Rosa fragante, linda y sensual Y recordarme que eres mi diosa La más hermosa de la rabá Al despertar yo quiero mirarte Más extrañado yo te busqué Pero no pude nunca encontrarte Porque era un sueño que yo soñé Te amo de tu hermosa de la rabá Y la ñrruda Mais te amo de tu hermosa Y la ñrruda Y la ñrruda Y la ñrruda Gracias.